El colectivo de investigación, desarrollo y educación entre mujeres informó que solicitó al DIF estatal datos sobre casos de mujeres que han sufrido la sustracción de sus hijos por parte de sus parejas y los procesos de litigio para recuperar la custodia. La directora de la organización, Mayela García Ramírez, indicó que están en espera de una respuesta por parte de la institución. Sin embargo, dijo, no se requiere saber cifras o qué lugar ocupa Veracruz en relación a otros estados, ya que es evidente que existe una situación estructural en el Poder Judicial que está plagada de prácticas que violan el proceso. Indicó que las mujeres que mantienen una lucha para recuperar la custodia de sus hijos son víctimas de violación a los derechos humanos, ya que las leyes veracruzanas, en lugar de protegerlas, les pone enormes obstáculos para acceder a la justicia.